Ayer un sueño, hoy una verdadera realidad Simplemente tu amiga, Lucía Banda, la reina encantadora de Chavín de Guantar Amado mío, nunca me dejes, amado mío, nunca me abandones Solo te pido como mentira, una limosna de tu cariño Yo te adoro, cariño mío, yo te adoro más que a mi vida Solo te pido como mentira, una limosna de tu cariño Con esta bonita canción, saludamos A nuestros grandes amigos de Chasquitán Recuay, Cata Cuantos recuerdos Vamos, vamos Lucía Banda Yo te adoro, cariño mío, yo te adoro más que a mi vida Solo te pido como mentira, una limosna de tu cariño Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvide todas mis penas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvide todas mis penas Gracias gente linda De audios Porochirí Cañete Chincha Discojita Ahora Así se zampatea Así se baila Con los barranderos del Perú Arbolías Producciones Punita calidad Ahora y siempre Con Lucía Berta Y los barranderos del Perú Es La honda modesta De nuestro folclor Fernando ¡Vamos! ¡Vamos!